Prevención de la violencia en el lugar de trabajo. Las estadísticas más recientes del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informan que el homicidio en el lugar de trabajo es la cuarta causa principal de muerte en el lugar de trabajo. Aproximadamente dos trabajadores son asesinados cada día en Estados Unidos. Aproximadamente el 15% de ellos son supervisores o gerentes. Además, se estima que un millón de trabajadores son agredidos anualmente en lugares de trabajo de Estados Unidos. Los actos violentos sensacionalistas cometidos por compañeros de trabajo son solo una pequeña parte de los actos totales de violencia. La violencia es la segunda causa principal de muerte de mujeres en el lugar de trabajo y la cuarta causa principal de muerte en hombres. Cada año, dos millones de trabajadores estadounidenses son víctimas de violencia en el trabajo, que va desde amenazas hasta homicidio. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aproximadamente el 11% de los homicidios en el lugar de trabajo son cometidos por un compañero de trabajo, un anterior compañero de trabajo o un cliente. Aproximadamente tres cuartos de toda la violencia en el lugar de trabajo fue cometida por agresores no armados, pero más del 80% de los homicidios en el lugar de trabajo fueron cometidos con armas de fuego. ¿Qué es la violencia en el lugar de trabajo? La violencia en el lugar de trabajo es un incidente de acción violenta, conducta violenta o amenaza de conducta violenta en un entorno de trabajo o relacionada con el trabajo. Estos actos pueden ser clasificados como formas severas de acoso, agresión verbal, agresión con lesiones, que es el uso de la fuerza contra otra persona, agresión, conducta amenazante, pelea, agresión física y, por supuesto, homicidio. Por cierto, ¿sabía que tocar a otra persona de manera ofensiva se puede considerar agresión con lesiones y que dicho acto no debe comprobarse como intencional para considerarse agresión con lesiones? Esto elimina la excusa para algunos agresores que han declarado un acto de tocamiento ofensivo como simplemente un accidente. La violencia en el lugar de trabajo también puede ser psicológica. El uso de símbolos o gestos que comunican una intención violenta o que otra persona pueda percibir razonablemente que comunican intención violenta son una forma psicológica de violencia. Apuntar el dedo para imitar el disparo de una pistola es un buen ejemplo. Asegúrese de conocer la definición de violencia en el lugar de trabajo usada en la política sobre violencia en el lugar de trabajo de su organización si la tiene. La violencia en el lugar de trabajo puede ocurrir dentro o fuera del lugar de trabajo. Puede incluir a compañeros de trabajo, clientes o personas que conoce o no conoce fuera del trabajo. Un tipo común de violencia en el lugar de trabajo, especialmente contra las mujeres, es una persona bajo orden de restricción que visita el lugar de trabajo para intimidar o acosar a la víctima. Nadie puede predecir cuándo va a ocurrir un acto violento, pero se pueden tomar medidas para aumentar la seguridad personal y reducir el riesgo para la organización. Todos tienen un papel, no solo los gerentes o los líderes corporativos. Esto significa que es importante que usted comprenda los signos y síntomas de la violencia potencial en el lugar de trabajo, saber qué hacer cuando ocurre y qué hacer para detenerla o evitarla. Algunos trabajadores tienen mayor riesgo de violencia en el lugar de trabajo por los deberes o tareas que realizan. Por supuesto, nadie es inmune. Por ejemplo, los trabajadores que intercambian dinero con el público, transportan pasajeros, mercancía o prestan servicios, trabajan con pacientes o personas enfermas emocionalmente y que trabajan solos o en grupos pequeños en turnos nocturnos o muy temprano en la mañana en áreas de alta delincuencia tienen un mayor riesgo. Las investigaciones muestran que los conductores de taxi constantemente experimentan el riesgo más alto de ser asesinados con violencia relacionada con el lugar de trabajo. Las investigaciones y estadísticas varían entre las fuentes, pero otros entornos laborales de alto riesgo incluyen tiendas de vinos y licores, estaciones de gasolina, servicios de detectives o protección, tribunales, policía y ocupaciones del sistema correccional, tiendas, joyerías, hoteles y moteles y lugares donde se come o bebe.